Síguenos en nuestras redes sociales, da click en me gusta. Viva la paz, viva el amor y el movimiento, que ya se está en cada momento, en cada tarde corazón. Viva Jesús y nuestro amor por el profundo, que no olvide por un segundo, que somos consolación para el mundo, para el mundo. Hemos llegado aquí al Pilar, Estado en Suátegui, Venezuela, con mucha alegría y entusiasmo para vivir una Pascua misionera junto a la parroquia en esta Semana Santa 2016. Este mismo día, Jueves Santo, salimos a evangelizar de dos en dos, casa por casa, sobre la presencia verdadera de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar y de todo lo que la Iglesia conmemora en este día, como es la Eucaristía, el Sacerdocio y el amor fraterno. Invitamos también a todas las actividades programadas para vivir intensamente el Triduo Pascual. Y en la noche, ya nos encontrábamos en una hermosísima procesión, donde Jesús se encontraba con su Madre María en la vocación de la Dolorosa. En medio de un mundo sediento de amor, somos solos, somos solos, somos solos. ¡Ale dolorosa! ¡Ya mi vida madre! ¡Sale sus flores! ¡Ya todos nos salen! Al día siguiente, Viernes Santo, con una pequeña dramatización de la última cena y con oración delante de Jesús, le mostramos a los niños que Cristo está con nosotros en todo momento. Estamos aquí en el Pilar, en la historia de Dios, Cruces y Viernes. Es un hecho muy importante, donde todos los jóvenes han colaborado para vivir. Saquémonos de la cabeza que esto es un desfile, que es una marcha, que es una caminata de la alegría. No, es un acto religioso. Por eso, yo los invito a vivirlo con el mayor respeto posible, con el mayor silencio posible, de manera de que podamos oír lo que los actores van a decir y sobre todo podamos internalizar el mensaje que se nos quiere transmitir con esta escenificación. Vamos entonces a disponernos a participar activamente de esta celebración. ¡Suscríbete! 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 ¡Una天ra! ¡Maldita sea! ¡No te habéis hecho ese hombre, nunca lo he dicho! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Camila! ¡El milagro! ¿Cuál de estos dos hombres tienen que liberen? Al asesino Barrabás o Jesús, llamada Don Mesías. Ese es el asesino de Mesías, es el último como todos. ¡Demile Barrabás! ¡Demile Barrabás! ¡Demile Barrabás! ¡Demile Barrabás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Canté! 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 ¡Camila Camila! ¡Ok! ¡Adiós! 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 ¡Qué es lo que haces, Samuel! ¡Saca! ¡Fuera, fuera! ¡Adiós! 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 ¡Un loco! ¡Un faltante! ¡Ay, tú! ¡Ya! ¡Mi metre! ¡Adiós! Soño! Música Con un encuentro con los jóvenes del Pilar, disfrutamos el sábado santo de juegos, dinámicas e interiorización personal acerca de su relación con Dios, sus metas y sueños. En la noche iniciamos la vigilia pascual con una danza para bendecir el fuego y con el pregón pascual celebramos que Cristo ha vencido la muerte, que Cristo ha resucitado. El esplendor en el blé destruyó las tinieblas. Quiero enviarle un muy cariñoso saludo a todos los jóvenes miembros del Grupo Consolación para el Mundo a través de su programa Tardes de Con, que se transmite a través de Gracias Dios TV. A todos los televidentes un cariñoso saludo, muchas bendiciones de Dios y a ustedes muchachos mucho ánimo. Muchas gracias por toda su alegría, alegría que transmiten en cada una de sus actividades, en cada uno de sus encuentros. No pierdan la alegría nunca, haciendo caso a las palabras de San Pablo. Estad alegres en el Señor. Gracias por cumplir con eso y de llevar la alegría de Cristo, la alegría de ser cristiano a todos los jóvenes. Dios los guarde. Y es así como llegamos al final de nuestra Semana Santa, el final de nuestro programa Tardes de Con. Esperamos que les haya gustado mucho, nosotros la pasamos de maravilla aquí en El Pilar. Síganos en nuestro Facebook, Instagram y Twitter como Tardes de Con, y por nuestro canal Gracias Dios TV. Como dije, espero que les haya encantado este programa y nos vemos en otra oportunidad. Hablando de consolación, pido permiso y meto mi canción en esta introducción con relación al movimiento con. Muchos se alarman al escuchar el hip hop, porque es diferente y divertido como los tienes de reunión. Y lo repite Ricardo para que quede claro. Aquí los vieron a las 3 de la tarde, nos voy al carro. Eso es raro, que el pana presente decaiga al mente. El hombre es tu deseo de broma, pela los dientes. Siéntale vente, con toda tu gente, para que vivas el carisma de pana que aquí se siente con Daniel. Gabo, Vigote, Inca de Loco, Michelle, Jennifer, Carlos y todo el combo te propongo. Ir caminando con Rosa Mola, haciendo acciones de amor, como todas sus obras para Dios. Si crees en él, ya somos dos y entiendes que aquí te habla él, aunque escuchen mi voz. ¡Gracias! ¡Gracias!